Bueno, pues hoy nos vamos a ver si nos da de desayunar del Carrefour en las Merindades. Con motivo de la Vuelta a España, en la etapa 20, etapa reina, bajamos hasta Villarcayo a ver el ambiente de la salida y luego hacer la ruta que hace la etapa de la Vuelta. El equipo de Pablo Castrillo, yo también me apellido Castrillo, somos muy poquitos los que tenemos ese apellido y es muy raro verlo. Nos acercamos hasta el stand de Carrefour para recoger el desayunos. La Vuelta a España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy en la cola, un gran desayuno gratis, 15 minutos en cola más tarde. Es larga pero llevaba... Aquí ya llevaba 15-20 minutos para esperar el desayunos, tampoco es tanto. Y encima me han llenado una bolsa, me han dado de todo. Unidos, café con proteínas, café con filipinos... Ahora voy a intentar salir de Villarcallo hacia Espinas. En la etapa de Villarcallo, hacen el primer porquillo que al final ellos no lo consideran casi ni puerto, el puerto de Bocos. Y luego van hacia Espinas por Puesta, eh. Y aquí pensando que me hago por encima de la acera, porque esto es lo más lo medio que sale, la acera. Tal y como están las calles, está cortada... Si voy por la derecha, está la que está cortada. Así que me tengo que meter por aquí en dirección prohibido, excepto... Por aquí marcaba hacia el polideportivo. Y por aquí intentaremos buscar una salida. Vale. Ya sé dónde estoy, esto es... Esto es el ambulatorio, a la entrada de Villarcallo. Ahora aquí... A la izquierda... Vamos a ver, hay una valla... Quiero salir del pueblo, para salir del pueblo... Ya te saca, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. A la izquierda... ¿Está un 매� Alberto 6, parece que alive? Está los padres al cuadro que obtenemos ya. Ale dec partisan. Y sobre el rato 6 este recámide, ahí, es el desbelo Ching y abajo. Pero claro que está enfriado, ese rato 5, supuesto que está escuchado cara. Aljeta del pueblo, que際 a las otras, no séles de las calles hasta el abuelos. Fijaros que ya desde aquí tenían cortado la entrada a Villarcayo. Si querías ir a Villarcayo tenías que aparcar aquí e ir andando, porque aquí te desvían hacia Medina, sin pisar Villarcayo. ¡Gracias! 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 Esta zona, como por aquí no pasa la vuelta, pues que no habría gente. Pero bueno, como hay tiempo hasta la vuelta, pues voy y me meto en un berengenario. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y ya llegando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias